Ah, no, mirá, tengo a Shyvana en maestría 5 Ay, chabón, qué hijo de mí, yo recién no tengo maestría 3 al 1 Y yo la tengo en cuanto a tu hija Chicos, no les voy a mentir, pero estoy con el pijama grabando ¿Alguien me va a lellear? ¿Amor? ¿Se cayó mi novia? ¿De la suya? No, se cayó en esta Lo más gracioso es que recién lo va a ver cuando vea el video ¿Vos lo lobleás? Loblealo, loblealo Me mata, me mató Pégale, pégale, pégale No, yo no puedo entrar de nuevo ¡Olé! ¡Uy, soy un grosso! ¿Cómo lo baiteé? Este, voy de nuevo a top Porque soy así, vamos a campear la Dani antes de que fide ¿Pateaste el cargador? No, aparente el botón de apagar la compu ¿Derramaste coca en el teclado? No, creo ¡Es baiteado! Ahí voy a ir, lechka ¿Sabías que tenés apellido de cantante cumbia? Basta, no me lo recuerdes ¡Vamos, vamos! Pobre impulso, Dios mío Tú andas Siempre cuando agarra se te ve la raja Bueno, entonces entramos con todo el power Mirá, hay un ping ¿Por qué flasheó? Yo flasheé Me lo llevé Perdón No importa, no importa El que caisea otro KS tiene 100 KS, perdón Ayúdenme carajo, estoy entre la chota y la pared, boludo El lugar favorito de Tommy es como Si Tommy tiene que ir a su lugar feliz es como La chota y la pared, la chota y la pared Che, a mano Te vas a conectar esta season, la puta madre Voy 60% Ahí voy Dale, pedalea Voy, voy, voy Vamos, vamos, vamos ¡Es un Tommy cualquiera! No, ese quedó en 62 ¡Uy, Dani! ¡Dale! Me lo recaeció Bueno, tenés 100 KS, perdón Ahora tenés 99 Ahí vamos, Mid Ah, está repullado Mirá, te están ganteando Vamos a darle a esta Venite a bot, venite a bot, por favor, por favor Se dice re bien, por otra lado Pégale, pégale, pégale Pégale ¿Le das? Sí, ponéle Dale, boludo ¡DANCO, MALECA! Genial Bus, no tenía penetración Sí, pene lo que no tenés Pene, 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 pene Pene, pene Chinita, conectate Estoy conectado Bueno, no parece Hacé algo de tu vida Tiene, unas muertes Mirá, Nicky Siempre cuando tengo lag Yo tengo una cierta mecánica Que es la de girar el círculo Hasta que todos se confundan Y que te, ah, funcionan La técnica maestra de Tommy Ya está acostumbrado Se llama técnica inodoro La técnica inodoro Dale, vamos Gracias, gracias, Dani ¿Qué me rompe el aguar? Vení para acá ¡Lol! ¿Por qué pegó tanto? Pegó Pegó como el papá de Tommy borracho ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Chao Dos Tommy's hicimos Pasa que no es el heraldo Este es Tommy Lo habíamos nombrado así En el anterior Otro día ¿Está en el logólico? Digo, ¿está en él? No, pasa de gordito Y deforme ¡China, ¿qué haces? No sé Lo he dicho No sé No, como puché al heraldo ¡Lol! ¡Multa madre! Me cago en mi novia Le dejo un truño en el pecho Mi amor Pará, pará Ultea Tommy Tommy, Tommy ¿Por qué no ulteas? Boludo, tenés ulti Ultea mid Boludo, dale No me pregunten Cómo maté a alguien Pero lo maté ¡Tommy, ultea! Dios mío Al fin, loco ¿Qué tengo que agarrar Del teclado Y tocar yo la R? Ay, está tan muy bien Hasta la casa, ¿viste? Y capaz que Si salgo de acá Y llego a la casa de Tommy Toco la R Voy a ultear Antes que Tommy Vamos a buscarla Vamos a buscarla ¡Está matando a mi padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, papi! ¡No! ¡No, se puede impedirlo! ¡Oh, Minecraft! ¡El maiteado! ¡Lo maté yo! ¡Uy, me llevé a los dos también! ¡Uy, Dios! ¿Qué está pasando? Pásame la R? Esta es la nueva temporada De otro día En el Novel Solo victorias Buen día Buenísima ¡Mira cómo entía a Dani! ¡Bum! Desde el Novel Cualidad ¡VIVEN! ¡No es el cinco de quiosieron! ¡No es el 23 gato!! ¡Oh, sí! ¡No es el 24 gato! ¡No es el 24 gato! ¡No es el 24 gato! ¡No es el 25 gato! en la cual tienes que armar tu propio team, y luego, de acuerdo a como se vayan desempeñando los pro players en la vida real, el team que vos hayas formado va ganando distinta cantidad de puntos, lo que te da la posibilidad a vos, si escalas lo suficiente en la tabla, de ganar dinero real, simplemente haciendo lo que ya haces, ver la LSS. El link para los que quieran registrarse, está en la descripción de este video. Para una explicación más detallada, pueden hacer clic acá, e ir al final de este otro día en el LoL. Un saludo muy grande team, y nos vemos en el próximo video, de lo que sea que haga.